Gente, en este vídeo vamos a ver la revolución que está generando la llegada de Leo Messi a París sin ni siquiera haber debutado con el equipo. Te lo contamos con detalle. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver el primer récord de Messi en París. El argentino es un futbolista que genera dentro y fuera del terreno de juego. Es capaz de mover masas y dejar a millones de aficionados a la expectativa de todos y cada uno de los pasos que da. Lo vivió en el Barcelona y ahora está probándolo en el Paris Saint-Germain, donde sin ni siquiera debutar ya se ha convertido en un emblema para los parisinos, al menos en el tema económico. Mientras en la ciudad condal están padeciendo los efectos negativos de la salida de Leo Messi con una caída de las ventas de las camisetas y cierta indiferencia de los socios para asistir al estadio en el debut de los culés en la Liga. En París los aires son muy distintos y la revolución Messi ya está dando muchos ingresos al club, a pesar de que aún no ha saltado al campo del Parque de los Príncipes junto a sus compañeros. Lo cierto es que tal y como ha informado la periodista Verónica Brunati, la pulga ya tiene su primer récord como jugador de los parisiens. Se han vendido un total de 832.000 camisetas con el nombre y dorsal de Messi sin haber disputado un minuto con el equipo, es decir, está cerca de alcanzar el millón de ventas, un factor que agrada a Nasser Alkelaifi y compañía desde las oficinas del club. Es una cifra histórica y sin precedentes, considerando que el costo de las equipaciones del PSG ronda entre los 82 y los 158 euros en las tiendas oficiales del conjunto parisino que no han dado abasto en las últimas 72 horas para poder atender a todos los aficionados que sin lugar a dudas están ilusionados con la llegada de Messi a la capital francesa y quieren llevar su nombre y dorsal en sus espaldas a todas partes. La locura en Francia es tan grande que solo en el primer día de ventas el PSG habría sumado a sus arcas nada más y nada menos que 100 millones de euros solo vendiendo camisetas de Messi, una cifra completamente desorbitada y que resume en parte el gran efecto que tiene Leo en sus equipos. ¿Cómo será cuando debute y marque? Queda por preguntarse, no ha sido el único logro que ha alcanzado el argentino en sus primeros días vistiendo la elástica de los parisinos y es que el efecto en las redes sociales del PSG ha sido inmediato. La ilusión de los aficionados del PSG es poder ver a su gran ídolo en el terreno de juego pero según lo que ha afirmado Mauricio Pochettino es algo que tendrá que esperar. Cabe recordar que Leo ha estado fuera de acción desde el pasado 10 de julio cuando ganó la Copa América con la selección de Argentina. Desde entonces ha estado de vacaciones disfrutando con sus familiares y hasta ahora solo ha completado dos entrenamientos en el Camp de Les Lodges. Al respecto, el entrenador argentino del PSG apuntó lo siguiente lleva solo dos entrenamientos desde que jugó su último partido en la final de la Copa América. Vamos a ir paso a paso cuando esté en mejores condiciones. ¿Podrá debutar? Por tanto chicos, brutal el impacto en la venta de camisetas del PSG. La llegada de un Leo Messi que ha cambiado las tornas y que también ha hecho que el PSG supere al Barça en las redes sociales. Y es que el conjunto paresino ha dado un golpe sobre la mesa con el fichaje de Messi. En todos los sentidos, la llegada del argentino que el miércoles fue presentado en París supone colocar el foco de muchos aficionados en la LIC 1. Lo ha notado el PSG, especialmente fuera de los terrenos de juego, en las redes sociales. Tal y como recoge deportes y finanzas, se ha convertido en el equipo deportivo más visto en TikTok y superó precisamente al Barcelona. En esta red social, que cada vez está cogiendo más fuerza, el club parisino ya suma 17 millones de seguidores, 4 más de los que tenía justo antes de que fichara Messi oficialmente. Un subidón estratosférico. Por otro lado, el ejemplo más claro del subidón es que en Facebook, en 5 días durante los rumores sobre Messi, el PSG ha ganado 4 millones de seguidores nuevos, cuando en los 5 días anteriores había alcanzado 85.000 fans. Casi 3 millones más de seguidores acumula la entidad en Facebook desde el 5 de agosto. Una subida similar a la experimentada en Instagram. Messi ha convertido al PSG en el club deportivo referente en redes sociales. Y es que cuando se oficializó el fichaje de Messi por el PSG, muchos se acordaron de la famosa foto de Messi con varios integrantes del conjunto parisino en Ibiza. Messi fue a ver a sus amigos del PSG en Ibiza durante sus vacaciones y la foto que subió Di María corrió como la pólvora. Algunos la entendieron como un claro guiño al PSG y al final resultó que todos compartirán vestuario durante la temporada. De hecho, Neymar volvió a recompartir la misma imagen, aunque ya retocada, para ponerle a todos la camiseta del PSG. Por su parte, Ángel Di María contó en TIC Sports que en ese momento Messi tenía claro que iba a firmar con el Barcelona y dijo estaba todo cerrado con el Barcelona. Nos lo había dicho él apenas lo vimos. Cuando llegó dijimos que ya lo teníamos con nosotros y él se reía. Di María continuó diciendo que Messi insistió en que ese jueves iba a volver y que ya estaba todo arreglado, pero ese mismo jueves por la tarde se rompió todo. Agregó lo siguiente, me mandó un mensaje, me dijo que se pudrió todo y que había explotado todo, me dijo que no sabía bien lo que había pasado y que iba a intentar venirse al PSG y ahí arrancó todo. Di María insistió en que Messi estaba convencido de que se iba a quedar en el Barça. Dijo, Leo dijo que lloraron juntos con su mujer y que no sabían cómo decírselo a los nenes, ahora están muy felices aquí. Y es que aquí podéis ver precisamente el tuit de TIC Sports con las declaraciones de Ángel Di María. Y es que el propio Di María ha hablado también de la reacción del Kun Agüero al enterarse que Messi se iba del Barcelona. Messi ha revolucionado el mundo del fútbol y el mercado con su fichaje repentino por el PSG esta semana. Sus nuevos compañeros están, como no podía ser de otra forma, encantados de tenerle en el equipo. Y los antiguos, tristes por su pérdida, los que están en un término medio son los nuevos fichajes del Barça de este verano que llegaron al Camp Nou ilusionados de compartir vestuario con el mejor jugador del mundo, pero finalmente no lo podrán hacer. Quizás el que más es Sergio el Kun Agüero que llegó libre procedente del Manchester City, entre otras cosas para reencontrarse con su amigo Messi y jugar con él, por fin, también a nivel de clubes. Finalmente no se dio y sobre ello habló uno que lo conoce muy bien, tanto al Kun como al propio Messi, Ángel Di María, que dijo el Kun se quiere matar, ¿qué le vamos a hacer? Decía en la entrevista en TC Sports de que lo que le hace más triste es que el Kun ha vuelto a lesionarse antes de iniciar la temporada, una lesión que le deja fuera unos dos meses y dijo lo siguiente, sacando todo esto, lo peor en realidad es que volvió a lesionarse y eso es lo más triste, venía haciendo un esfuerzo grande con la rodilla, intentando recuperar y estar a un buen nivel de vuelta y le volvió a pasar lo de la lesión. Ojalá que se pueda recuperar lo antes posible para que pueda demostrar lo que realmente es. Por tanto, el fideo que ha revelado lo que todo el mundo ya se imaginaba, el estado anímico del Kun Agüero tras enterarse de la salida de Leo Messi. Vamos a hablar ahora de otra reacción, en este caso desde Inglaterra, sobre la salida del argentino del Barcelona. Y es que, como decimos, Messi ya vive una nueva aventura en el PSG y Mikel Arteta, técnico del Arsenal, ha lamentado su marcha del FC Barcelona diciendo lo siguiente, Es triste como pasó todo, pero te dice lo que es la crisis financiera. El Barça tuvo que decirle adiós a Messi para salvar al club, lo dijo en Sky Sports y explicó por qué es triste su adiós. Es el mejor jugador del planeta, se ha criado en Barcelona, en el mismo sitio que yo. Arteta le auguró grandes éxitos al PSG, ahora que tiene a Messi en sus filas y dijo, se vio a la hinchada muy emocionada con su llegada. El equipo que está construyendo el PSG es increíble. Por tanto, esto es lo que ha dicho Mikel Arteta. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias sobre Leo Messi y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!